Y estamos en comunicación ahora con Eduardo Bari. Vamos a escuchar la otra campana sobre el plan director de Cariló. Presidente del foro Amigos de Cariló emitió opiniones bastante disidentes acerca de este plan que, bueno, ya fue aprobado por el HCE. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, en un primer momento le preguntamos, si bien más o menos sabemos cuál es su opinión, porque la venimos escuchando desde hace meses, ¿qué le genera que se haya aprobado este plan director? Bueno, me genera realmente dolor, básicamente, porque escucho notas en las cuales se le hacen preguntas concretas a los concejales, incluyendo los dos concejales de Cariló, Brandalicio y Yáñez. Y hay cuestiones que dicen no sé. Y el no sé es realmente una irresponsabilidad por el hecho de aprobar algo y sin estar en conocimiento completo de lo que están aprobando. O hacerse los distraídos con un no sé, cuando en realidad es un sí a las preguntas que nosotros hacemos. Nosotros hacemos preguntas muy, muy concretas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, ¿se están habilitando 30.000 plazas, sí o no? Bueno, ¿se van a hacer 155 hectáreas de multifamiliares comercial y hotelero? ¿Sí o no? Son números muy concretos. ¿Se va a permitir la impermeabilización del 75% de las zonas comerciales para cocheras subterráneas? Sin que computen FOS ni FOT. Esto quiere decir, podrían hacer 7 pisos para abajo de subsuelos tranquilamente. Estaría dentro de la norma. Pretenden ensanchar la avenida Constancia desde la ruta 11 hasta el mar y llevarla a 100 metros de ancho para tomar un poco una idea de la magnitud de la que estamos hablando. La avenida 9 de julio, muchas veces dicho en la cultura porteña la más ancha del mundo, en realidad no lo es, pero no importa. Es el ancho que se pretende llevar a Avenida Constancia. Bueno, recién hablábamos con Alejandro Apolonio y nos marcaba que se va a abrir un nuevo acceso para no sobrecargar Avenida Constancia. Y, de hecho, nos decía que eso fue un pedido de la oposición mediante una ordenanza cerrojo. Bien. Y yo te podría contestar que ayer corté el pasto de mi casa y que realmente quedó muy lindo porque con la lluvia el color se intensifica. O sea, usted no cree que se vaya a aprobar esa ordenanza. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el camino que linda con Gessler es una cosa. Y violar la ley 12.099 ensanchando la avenida Constancia es otra cosa totalmente distinta. No entiendo por qué a una cosa contestan con otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Hay tres asociaciones intermedias que se opusieron a este plan director. ¿Es correcto esto, Eduardo? Sí. En realidad las seis instituciones se opusieron a una cantidad de cosas. La diferencia es que hay tres instituciones que lo que estamos planteando lisa y llanamente es decir, sentémonos y cumplamos con la ley y arranquemos con la participación ciudadana y de las ONG en la elaboración de un plan nuevo. No, porque nosotros en el año 2010 con el intendente Altieri pedimos que hubiera un plan director porque cada uno hacía lo que mejor le parecía. Pero esto es ir en contra para donde va el mundo. El mundo va hacia la sustentabilidad y acá se habla de sustentabilidad y se hace todo lo contrario. No se entran detalles. Por eso yo digo, a ver, los estudios, todos los estudios ambientales. No sé si es que la ley de medio ambiente dice que deben hacerse antes. ¿Se hicieron? No. Se dejan para los particularizados. Quiere decir que si yo agarro y me compro una manzana, tendría que hacer el estudio de factibilidad hídrico, tendría que hacer el estudio para ver a dónde van a ir los residuos cloacales, tendría que ver la energía eléctrica, la carga, la carga eléctrica no se analizó en absoluto. Y en el mejor de los casos, en el mejor, va a haber que tirar un cable de media tensión subterráneo por la ruta 11 desde Valeria del Mar hasta la nueva urbanización. Y en el peor va a haber que hacer una subestación nueva. Y eso se resuelve con una nota de la CALP que dice que no tiene problema en brindar los servicios en tanto y en cuanto ellos no paguen las obras de infraestructura. Así que... Es contundente. Sin recursos naturales no habrá turismo, nos decía fuera de cámara. Absolutamente. Porque estamos en un momento en el cual el mundo va hacia la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente y existe ya en todos lados el turismo ecológico. Y la pregunta es, ¿por qué Cariló tiene semejante cantidad de gente que viene a visitarlo? En temporada y en los horarios de visita, ya me moré a la tardecita en adelante, no se puede cruzar divisaderos de un lado hacia el otro. No lo puede, no se puede cruzar. Yo me he tenido que ir y dar toda la vuelta al golf porque no tenía forma de cruzarlo. Ahora, con total honestidad le pregunto, Eduardo, y no lo estoy chicaneando. No, no. Pregunta lo que quieras. ¿Usted no cree que los dueños de esas tierras que hace más de 20 años están pidiendo poder hacer uso de ellas, no tienen ese derecho? Digo, porque hace 10 meses se está debatiendo este tema y es cierto, no hay consenso. De hecho, todo el arco opositor votó en contra y eso habla a las claras de que evidentemente algo no está del todo bien. Pero, ¿usted no entiende que el derecho a la propiedad privada y el derecho del propietario de estas cuatro familias a ejercer el uso es el debido y amparado por la Constitución Nacional? Bien. Absolutamente, absolutamente, no tenga la más mínima duda, estoy a favor del derecho al uso de la propiedad privada. No tengo la más mínima duda. Ahora, te voy a hacer la primera corrección. Los propietarios de las tierras no son cuatro familias. Esas tierras se vendieron y es un grupo inversor. Hay dos familias, una de las cuales ya hizo una urbanización y la otra familia que sí es parte de todo. El resto fue todo vendido para poner las cosas en blanco y negro. Ahora, ¿tienen derecho a construir? Totalmente. Ahora, existen normas. En ningún momento, ninguna de las asociaciones del partido de Pinamar dijo que no se permita la construcción en ese lugar. Es una reserva urbana y tienen todo el derecho del mundo a construir. Lo que estamos diciendo es, señores, no se lleven el mundo por delante. Hay leyes y las leyes son para cumplirse. El primer ejemplo, cuando se manda en el mes de noviembre este proyecto al Consejo Deliberante, se manda un martes con la pretensión de que sea aprobado, sobre todo en el día viernes. Entonces, ahí ya estamos marcando cuál fue la intención. No es cierto que las instituciones, como dice el intendente, hayan estado trabajando desde hace años. No. Es absolutamente mentira. Para cerrar la idea, Eduardo, le pregunto. ¿Provincia aprobó este plan director? Las autoridades provinciales le dieron el visto bueno. ¿Cuáles son los pasos a seguir en función de lo que ocurrió? Porque ustedes, lógicamente, no creo que se vayan a quedar de brazos cruzados. Primero, Provincia no aprobó absolutamente nada. Provincia dio la prefactibilidad con un condicionamiento que dentro del término de un año presenten los estudios que corresponden. Y no se presentó absolutamente nada y tampoco se hizo hasta el día de hoy absolutamente nada. Ese es el anteúltimo y el último párrafo del ADA que está en el expediente, en el informe. Es la autoridad del agua. Exacto. Muy bien. Y eso no se dio cumplimiento. O sea, Provincia dice, es prefactible que se pueda hacer un proyecto allí, pero hay que hacer un estudio para garantizar el recurso hídrico. Entre otras cosas. El recurso hídrico, los residuos locales, el uso del suelo, la cercanía. ¿Y ese estudio no se hizo todavía? No, absolutamente nada. Lo único que hay es respecto del recurso hídrico, un estudio hecho en una tesis doctoral hace años, en el cual se establece, tal como establece a su vez la autoridad del agua, que el recurso hídrico en todo el partido de Pinamar se encuentra en estado crítico nivel 3. Entonces, eso obliga de una forma distinta a que si el recurso hídrico estuviera disponible sin ningún inconveniente. Gracias, Eduardo. Y tiene que ver precisamente con los estudios que hay que realizar. Entonces, no podemos decir, ese fracciona eso y tenemos agua para darle a todo, porque no es cierto. Y el recurso se basa en hacer perforaciones por todos lados. Está en el expediente. Gracias, Eduardo, por el contacto. Lo vamos a seguir en cualquier momento con mucho más tiempo y avanzando en el análisis. Le había preguntado si ustedes van a erradicar algún tipo de denuncia, si van a avanzar de manera legal. Nosotros tenemos desde el mes de diciembre una demanda ambiental contra el municipio por los daños causados adentro de la localidad de Cariló y nada obsta que no se amplíe la demanda, aunque lo que estamos buscando nosotros no es demandar. Que quede claro, lo que queremos es que se hagan las cosas de acuerdo a la ley. Entonces, si nos ajustamos a las normas, sean ordenanzas o sean leyes, no tenemos por qué llegar a una instancia que no es beneficiosa para nadie. Lo hacemos cuando ya no hay ningún tipo de respuesta y se pretende llevar la norma por delante. Esto es una democracia y entonces hay que cumplir con las normas. Esto es lo más parecido, aunque resulte composo, a un partido de fútbol. Y eso me lo enseñó mi padre. Me dijo cuando era chico, mirá, ¿sabés una cosa? La vida es lo más parecido que hay a un partido de fútbol. Y yo lo miré con cara de espantado y me dijo, ¿sabés qué? Vos tenés límites. No podés ir a jugar fuera de tus límites. Hay una cancha y tenés que jugar ahí adentro. Porque, ¿sabés qué? Cuando vos te vas de los límites, te metés en la cancha de otro. Y además te voy a decir la segunda cosa también. Hay un reglamento. Al fútbol se juega con el pie. No podés jugar con la mano. Y las normas en la vida son para cumplirse. Gracias, Eduardo, por la comunicación. Muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes y estoy a su disposición cuando quieran. Pausa cortita y ya seguimos con mucho más. TNS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!